Lo único que digo es eso, gracias, muchas gracias, que Dios los ilumine a ustedes, que Dios los guíe, porque nuestra institución no es una institución por ahí muy visibilizada por la sociedad. Generalmente se ven, como en todos lados, algunos errores o algunas cuestiones que suceden porque manejamos internos. Entonces, vaya tarea que nos toca, la resocialización, que piensan que es una utopía la resocialización, pero yo los digo con fe, con firmeza, con convicción que se puede, por más que haya superpoblación, pero siempre cuando nosotros hacemos el trabajo con responsabilidad, con compromiso y con el corazón, logramos esa resocialización. Por ahí no se sabe o no se enteran, no se cuentan los testimonios de vida de esos internos que recuperan su vida para luego reinsertarse a la sociedad. Así que a eso los invito a todos, que continúen trabajando al lado del director general y de la subdirectora general con lealtad, con compromiso y nada más que eso, con mucho trabajo, defendiendo, como todos siempre decimos, defendiendo la celeste. Deseo dirigirme muy personalmente a cada penitenciario y penitenciaria. Es hora de la vocación, que cumple la misión para la que nos hemos formado. Tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la seguridad penitenciaria provincial, regidos por el principio fundamental de los derechos humanos y los estándares internacionales que regulan y pretendemos que la buena práctica en la gestión penitenciaria sea en la impronta en cada una de las ocho unidades y los tres anexos. Abriremos una puerta hacia el respeto por la pluralidad en el marco de los valores institucionales. Tenemos un afán de trabajo extraordinario. Por eso lo importante nunca será quién, ni qué cargo ocupa, sino qué hacemos. Estaremos optimizando y concentrando los recursos para un trabajo eficaz y transparente. Queremos una institución que tenga la educación y el trabajo como estandarte. Preservaremos y proyectaremos los logros obtenidos a través de los años y el esfuerzo de quienes nos antecedieron en el cargo. Construiremos nuestro presente con una clara visión de futuro, a partir de un modelo de convivencia y armonía. Apoyaremos y acompañaremos al gobierno provincial, haciendo honor a la confianza depositada, con un modelo de seguridad dinámica, a partir de relaciones profesionales y actividades constructivas. Pondremos especial énfasis en la selectiva formación universitaria del personal. Para finalizar, invitarlos a profundizar los vínculos con el personal, a remar todos para el mismo lado. Y con nuestros custodiados, cuyos derechos son nuestras obligaciones y con quienes establezaremos una relación profesional para que éste cambie y se desarrolle intelectual, social y saludablemente en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Personal, corrección, honor y energía. ¡Va a cumplir la misión!